Estoy sentado bajo un arco carpanel del siglo XIX, en esta zona del palacio se juntan dos estilos de vida, dos formas de entender la arquitectura que se diferencian por varios siglos. Cuando encontramos este arco nos dimos cuenta que cortaba a otro arco del siglo XV, porque estábamos en un palacio del XIX que a su vez estaba ocupando un palacio del siglo XIV. Lo sorprendente de esto es que es casi como una clase de arquitectura, porque el arco carpanel es un arco que tiene varios puntos y es un arco perfecto desde el punto de vista arquitectónico, pero también lo es el arco escarzano del XIV al que corta, porque se puede ver perfectamente que está hecho tal y como Alberti en aquella época explicaba y es que el arco tiene que ser un arco rebajado, tiene que tener a su vez un arco por encima que los sustente y por eso hay un punto en este palacio en el que chocan tres arcos a la vez y se crea una composición arquitectónica sorprendente. ¡Suscríbete al canal!